Laura Isabel Laura Isabel, que lindo nombre tienes Tú que a mi vida vienes con tus encantos Dame tu sonrisa, yo te doy mi canto No quiero tu llanto, yo quiero tu risa Dame tu sonrisa, yo te doy mi canto No quiero tu llanto, yo quiero tu risa Naciste en primavera, en octubre, tío y un santo Viste la luz primera entre flores y canciones Recibiendo bendiciones del señor de los milagros Voles y vivanderas, flores y marineras Recibiendo bendiciones del señor de los milagros Voles y vivanderas, flores y marineras Querida Laurita, te mando un abrazote Este vals que te compuso el abuelito Bueno, al menos te lo canto yo Y te mando un abrazote, hija Hasta el otro lado del charco Cuídate, por favor Y aquí está Ruth Hola Laura, feliz cumpleaños Pásala bonito Ojalá podamos vernos pronto Besate, hija Cuídate Cuídate Retiré Ustas